Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía de 7 Delicings Grand Cross Sinceramente voy a subiros esta guía tal y como salga ahora, porque llevo mucho rato intentando mejorar la puntuación que he hecho Se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero estoy hasta las narices 938 puntos en normal, se puede mejorar, pero no tengo mucha intención dado que en este nuevo guild boss Que de hecho, por si no os habéis dado cuenta, hay un nuevo guild boss Pues obviamente está relativamente complicado, no es difícil realmente, pero hacer mucha puntuación ahora mismo en ambos bosses Es difícil, ¿por qué? Porque ya no está Jericho y ya no está la mecánica de congelar a este nuevo guild boss No se le puede congelar, con lo cual perdemos ese gran crit que nos ofrecía Jericho y hacer muchísimos puntos en ambas dificultades Con lo cual vamos a llevar este equipito de aquí Podéis modificarlo un poco, realmente creo que sería el equipo óptimo Merlin para garantizarnos tener más orbes de ulti y hacer así poder llegar a las ultimates más rápido Scanner para hacer el daño Elizabeth para bajar las estadísticas defensivas del rival, que él mismo se las aumenta, con lo cual le hacemos un poco de counter Y por último, la cuarta unidad, llevaríamos a Leoni para el normal y a Gillian para el difícil En el caso de que queráis ser un poquito más tryhard, a Leoni en el difícil también debería ser mejor ¿Por qué? Porque a Leoni aumenta las estadísticas ofensivas de tus personajes en un 10% Mientras que la Gillian lo único que hace es aumentar la vida Sí que es cierto que para una de las misiones que tenemos en la dificultad difícil, valga la redundancia Pues básicamente tenemos que hacer que nuestros personajes aumenten o se mantengan por encima del 50% de vida Para conseguir 90 puntazos, que ojo, son casi 100, es una auténtica barbaridad Pero lo podéis hacer a base de resets, esto lo he dicho muchas veces, con los resets se puede conseguir absolutamente todo Así que no os preocupéis por eso, mi recomendación es que para hacer la máxima cantidad de puntos Deberíais llevar a Leoni y simplemente hacer resets para poder cumplir esta misión Y si os bajan del 50% de vida, pues mira, os la mamáis y volvéis a intentarlo Que esto es lo que pasaba con Yediko, si no salta el crítico, te la mamas y volvéis a intentarlo ¿Qué es lo que pasa? Que llevo muchos tries, actualmente llevo 2100 puntos, que es muchísimo Pero fijaos en lo que llevan algunos de los guales de mi hermandad Uno con 2800, luego ya por aquí es algo más normal, 2500 o algo por el estilo Pero igualmente, quiero seguir intentando, lo sabéis que no me gusta quedarme con mal sabor de boca Pero es que llevo un montón de tries y por lo menos hoy no lo voy a intentar más Igualmente voy a subiros la guía y os mencionaré, pues básicamente, que es lo que recomiendo hacer yo Sin más, vamos al lío, vamos a ver primero las mecánicas de este guild boss E-Difícil Lo primero, lo más importante sería esta habilidad que elimina las ventajas Es muy importante en este caso fijarse qué va a hacer el rival a la hora de tirar o no tus cartas Porque por ejemplo, esto al eliminar las ventajas, no es muy inteligente que antes de que te vaya a eliminar las ventajas Te pongas un cubo de Merlin para intentar sobrevivir un poquito más Así que hay que fijarse un poquito en las cartas que vaya a tirar Y aparte te aplica corrosión, esto es muy molesto De hecho, esta es una de las razones por las cuales va a ser más complicado completar esta última misión de aquí, ¿vale gente? Sobre todo con este equipito Si lleváis a Gilean, esa misión se completa muy, pero muy sencillito No tenemos por aquí una habilidad de daño que inflige daño amplificado en función de las ventajas que tenga el rival ¿Qué es lo que pasa? Que si tiene el escudo puesto, un escudo que se aplica con esta habilidad, tiene muchas ventajas Con lo cual es muy, muy, muy importante que el escudo no lo tenga puesto prácticamente nunca Porque si no, ese golpe pega muy fuerte Y insisto, no vais a poder completar esa misión de mantener a vuestros personajes por encima del 50% de vida No lo había mencionado, pero en este caso el boss es azul Con lo cual, más daño en los personajes verdes Muy importante No teníamos esto que le inmuniza contra la deshabilitación de ventajas Por ello es muy importante que los Cruel Sun que tiremos los tiremos en bronce ¿Por qué? Porque el plata pierde su potencial y mantenemos ese Cruel Sun Así que es mejor tirar dos Cruel Sun de bronce que uno de plata Porque perdemos ese extra de quitar las desventajas No se le puede deshabilitar las ventajas Así que es muy, muy, muy importante Luego aparte se pone esa barrera del 500% de la defensa durante 3 turnos Que vamos a tener que romper porque ya os digo, si no va a pegar muy fuerte con esta habilidad de aquí Por último esta que realmente no me la he llegado a tirar nunca Y por último la Ultimate que sin más no puede llegar a tirarla porque se acabó Es lo que hay, no puede llegar a tirarla Por último la razón por la que no podemos llevar a Buffers Sería esto de aquí Que lo hemos mencionado antes Pero bueno, por esto no llevamos a Helbrandt, por esto no llevamos a Arturo Es una de las razones Y aparte no se le puede congelar o petrificar Así que nada Vamos al lío, vamos a pegarle un try Que salga como salga Ya os digo, yo he conseguido un total de 1200 puntos prácticamente No está nada mal Pero lo intentaré mejorar Se puede conseguir alrededor de 1500 mil y pico seguro Y ya si eres un Wallet pues obviamente muchísimos más Así que vamos allá Vamos al lío Mi recomendación es tirarse la comida de ataque Si tienes, no tengo ninguna comida de ataque Con lo cual comida de Orbe de Ultimate Para rusiar la Ultimate de Scanner lo antes posible Y en el caso de que llevéis a Gillian Pues bueno, obviamente la comida de EPS Para aumentar mucho más la vida Y asegurarte esa misión Así que vamos al lío Vamos a comenzar Importante acabar antes del turno 3 Antes de que te tire la ulti Porque si no te la mamas Ya os digo, como siempre Reset, reset, reset No me ha salido que hace Reset, 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 reset Hasta que salga Y se acabó No hay más que hablar Vamos allá La verdad es que este boss me gusta mucho más Me parece súper chulo Recuerda que estos en teoría son originales del juego No han salido en la serie en ningún caso Ni muchísimo menos Y están bastante chulos Me mueran un montón Así que vamos a ver si tenemos suerte esta vez Gente, que ya os digo Llevo una mañana Llevo una mañana Traijardeando aquí que me muero En fin, primer turno Hay que fijarse en las cartas que va a tirar Primero, va tirándonos un par de cartas Que aplican corrosión Y que aparte deshabilitan las ventajas Con lo cual tirándonos el cubo Es una completa estupidez Así que vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Esto Y vamos a tirarle el primer cruel sun Recordad que el cruel sun dura un total de 3 turnos Así que Como nuestro objetivo es acabar con el rival En menos de 3 turnos Es muy importante Aplicarle en el primer turno el cruel sun Y obviamente Tener la buena suerte A ser posible De seguir robando cartas de escanor Al menos Una de daño Y otro cruel sun Lo cual sería bastante bonito Tenemos una de daño Un cruel sun estaría bastante bien De momento no Vamos a ver si seguimos teniendo suerte Un poquito más adelante De momento nos aplican esa corrosión Que nos va a ser Bastante bastante molesta De hecho una de ellas Ha sido de plata Es bastante peligroso Y aquí el problema Es que vamos a empezar a cargar ultimates Y no me interesa cargar ultimates Obviamente Pero es lo que hay No se puede evitar Otra corrosión de plata La madre que me parió Pero bueno Aquí inevitablemente Tenemos que cargar la ultimate Y inevitablemente Tenemos que cargar también La ultimate de escanor Tenemos ulti escanor Hemos rellenado con ultimate de Elizabeth Que no nos interesa Para absolutamente nada Pero lo importante Ahora mismo Es que nos salga un cruel sun Si nos sale un cruel sun Deberíamos a priori Perfecto Vale Está muy bien El problema es que Muy posiblemente Nos vaya a quitar Más del 50% de vida Perfecto Aguantamos Importante aguantar aquí Perfecto Vale Lo importante ahora Daño de escanor Para quitarnos la barrera Tiramos el daño de escanor Tiramos el este Tiramos el cruel sun Tiramos la carta en plata De Elizabeth De bajar las estadísticas Defensivas del rival Un 30% Que sería exactamente lo mismo De las cuales se las buffa a él Con lo cual le hacemos Medianamente un poquito De counter ¿No gente? Así que le tiramos esta carta Y tiraríamos la ulti escanor Mi ulti escanor Está a nivel 2 Igualmente No sé hasta qué punto Esto va a salir bien Actualmente estaríamos cumpliendo La misión Este sería A priori El mejor try posible Así que Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Gente Aplicamos el ignite Le quitamos las ventajas Le quitamos Esas estadísticas defensivas Y por último A ver Cuánto quita La ultimate 193k Vamos a ver Con cuántos puntos Nos quedamos Aproximadamente Ya os digo yo Que estaremos en 1200 1250 Debería No sé Este juego a veces Se me No lo entiendo No lo entiendo Ya os digo gente No sé qué le pasa A mi juego He completado Las misiones importantes Obviamente esta es Bastante complicada Por no decir imposible De conseguir en mi equipo Y no lo sé No sé por qué hago tan pocos puntos Sinceramente No lo entiendo No lo entiendo A priori la estrategia sería esta Ya os digo yo Si queréis probar Esta estrategia Pues obviamente Me la podéis dejar en los comentarios E intentaré traerla En un vídeo aparte Pero a priori esta es la que La que he probado yo Funciona bastante bien Como veis Insisto Es una muy buena puntuación 2131 puntos Entre el boss normal y difícil Está muy pero que muy bien Pero al mismo tiempo Me cabrea Porque llevo mucho rato aquí Intentando mejorar la del difícil Y no me sale No lo entiendo Así que seguiré testeando Si consigo cosas más interesantes O un equipo mejor Os lo traeré en otro vídeo aparte Pero de momento me despido Que estoy hasta las narices Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Como siempre podéis compartirlo Y darle a like Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.